Cuando la noche te atrapa, tú brillaste de la manera que no es lo mismo sentirte en mi casa, de la lamera de las pasiones de noche, están sobradas de encanto pues que la luna sea luz de plata, como bien dijo el sabio poeta es que de noche la robó y la encuagó en vuestra típica yeña caleta y cuando cae a día feliz, muestra suor tanto de espuma que cada hora es un beso de amante, me bajo la luna eres bella entre las bellas, porque a mí me da la gana que cada estrella que empapa su cielo, es la titana cuando la noche te atrapa, cuando la noche te atrapa, cuando la noche te atrapa cuando la noche te atrapa, 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 cuando la noche te atrapa